Un ramillete de flores Un ramillete de flores Un ramillete de flores Mi linda me aleja de ti, por cuenta la gente, por cualquier camino, te atraves de ti. Tu paisaje es un romance, que por las tardes recoge el sol, para llevarlo a la estrella y a la rueda. Tu paisaje turbio, tu parque ayacucho, tus noches de estrellas y mil cosas más. Me da la tierra, tu música y belleza, donde la tristeza se convierte en pan. Tu guitarra, la dulce, yo quiero cantar, enséñame un poco, enséñame un poco de tu capital. Y si un día la vida me aleja de ti, a toda la gente, por cualquier camino, le hablaré de ti. Y si un día la vida me aleja de ti, a toda la gente, por cualquier camino, le hablaré de ti.